en este día jueves es primero de junio estamos invitados todos a orar por la iglesia a orar por la evangelización y celebramos a San Justino mártir y quiero invitarlos para que meditemos el santo evangelio según San Marcos en el capítulo diez versos cuarenta y seis al cincuenta y dos. Digamos juntos Señor Jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Este evangelio nos pone en relación con Jesús si nosotros nos ubicamos en el personaje Bartimeo, el ciego de nacimiento que está allí al borde del camino pidiendo una limosna. Ese ciego que va a gritar a Jesús, que va a llamarlo para que tenga misericordia de él, lo hace porque no se resiste a seguir viviendo una condición como la que vive. De la misma manera nosotros podemos estar con una esclavitud. Bartimeo tenía una esclavitud, una dependencia de los demás. De nacimiento estaba así. Y él no se resigna. Él quiere salir de esa condición. Y es que el problema de muchas personas es que se han amañado en su situación y no quieren salir de ellas. Ya se resigna. Incluso en algunos consejos de algunos cristianos dicen ya resígnese. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiso que usted viviera así. Pues no, no puedo resignarme. Yo tengo que anhelar una vida nueva. Yo tengo que desear salir de esa condición. Y para ello es necesario clamar, gritar a Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. No importa que nadie me entienda. A Bartimeo todo lo que querían callar. Parecía estridente, aburrido que gritara. Es que nadie entiende mi dolor. Nadie entiende mi situación. Solamente el Señor. Y por eso grito a él que venga en mi ayuda. Que me haga diferente. La actitud de Jesús es de acogida. Jesús nunca es indiferente. Si hoy gritas a Jesús para que te libre, para que te saque de la situación en que vives, para que te dé libertad allí donde hay esclavitud, Jesús te llama. Y es muy especial que los que lo mandaban callar a él, ahora son enviados por Jesús. Vaya y diles que venga. Ellos que no entendían, ahora tienen que llamarlo, porque el maestro no es indiferente. La pregunta de Jesús es la pregunta que nos hace hoy a nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? Era un limosnero. Estaba al borde del camino. Dependía de lo que le dieran. Vieron y era pedido una limosna, más grande, una casa, un carro para movilizarse. Eso es como la lámpara de Aladino que de la que nos hablaban cuando niños. Pide tres deseos y entonces comenzábamos a pensar qué íbamos a pedir. Jesús nos da un deseo, una pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cuál sería tu respuesta? Porque el ciego Bartimeo va a decir, Señor, que vea. Es decir, Señor, quiero ser libre. Ya no quiero depender más de estas personas. Ya no quiero seguir al borde del camino pidiendo limosna. Yo quiero ver, Señor, que vea. El Señor viene a rescatarnos. Pero nosotros muchas veces pedimos cosas, pedimos salud, pedimos, pero no pedimos libertad de corazón. No pedimos salvación, liberación. Y él dice que vea. Y ante esa petición, Jesús dice, anda que tu fe te ha salvado. Si tú quieres hoy ser libre, abre tu corazón a Jesús y Jesús te liberará. es una palabra que se expresa para ti, para mí, para todos. Porque aquí nadie puede decir, no, yo soy completamente libre. Si el Señor está hablando hoy a ti o a mí, es porque algo nos tiene en esclavitud. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos. Que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga, les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración. No olviden hoy orar por los sacerdotes, orar por las vocaciones, orar por su párroco y orar por mí. ¿ people are by por los sacerdotes. porque? Y las ol pan.